O sea, es que ya cuando tenemos 31 grados yo digo no es tanto, o sea, no sé, o me estoy conformando ya Porque la verdad es que se van las vacaciones pero el verano se queda Se queda, no sé, el verano no se ha terminado, no se ha terminado Vamos a ver, los quiero invitar a que veamos lo que va a pasar esta semana Y especialmente y particularmente el día de hoy Porque si este fin de semana quienes estuvieron en Santiago Porque les voy a contar que ayer y antes de ayer el termómetro alcanzó 31 grados en Santiago Hoy día Ay, aquí está cuestión No, a ver, espera, 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 espera Usted tiene un mecanismo Muy, muy artesanal Tiene un mecanismo Mira, señor, señor director Aprovecho, lo felicito por la gráfica nueva Precioso La cortina nueva Las cortinas Ahora tenemos emoji, mira, mira, mira En el que sea acá No, estamos muy elegantes acá en tu día Lindo, me encantó ese color tipo rosadito No sé si rosado Ustedes, la paleta de colores no es muy fuerte Ay, qué bonito Súper lindo La cortina Pero aquí guateamos Aquí guateamos Mira Ah, le trajeron este No me gusta Mira No le gusta Está bien, la moderna está buena Cambiamos todo Está súper lindo Los felicitos Incluso en la cocina también Ahora está más mononaya Se la vamos a mostrar Sí Partimos el 2024 con muchas novedades Y con un palito bueno, sí Corto Ahora sí Estoy cortito No, ahora está bien Este 2024 tenés que arreglarte el hombro Tengo que arreglarme el hombro Sí Hoy día voy Ya entonces Hoy día Nos vamos a preparar mentalmente, físicamente y psicológicamente Para Así es, Anita Porque hoy día la máxima Va a ser de nada más y nada menos Que es de 33 grados Cerca Justo el súper lunes De las tres Y vamos a estar bien Justo el súper lunes Justo hoy día En este súper lunes Vamos a tener una máxima Muy alta En Santiago Podríamos poner La temperatura máxima A las tres de la tarde En la gráfica El windy, por favor ¿Quién está arriba? Gris Windy Man Gris Miren, por favor Y para que nos demos cuenta Que todavía se mantiene el verano En nuestro país Todavía se ve color rojito ¿No es cierto? En el norte La zona central Y miren la zona central De nuestro país Entre la región de Valparaíso Incluso yo me atrevería a decir Hasta la región del Bío Bío Se ve bien, bien intenso El color todavía El día de hoy Pero está más Incluso está más intenso La zona centro-sur Que esto O central Podríamos decir Que el norte Que el norte, sí De todas maneras Está más Está más caluroso hoy día Desde la región de Valparaíso Hasta la región del Bío Bío Al interior Claro Mira Copiapó 27 grados Pleno Desierto de Atacama Así es Y Santiago 32 Sí De hecho la máxima va a ser De Windy siempre como que Se tira uno abajo Como que tira un gradito más abajo 33 en el centro de Santiago Y hay que considerar Que las comunas Por ejemplo Lo que siempre decimos Del norte Como Polpaico Tiltil Colina Lampa Podrían tener Un gradito Medio grado más Que la comuna De Quinta Normal Que pretendemos Que llegue A los 33 grados El día de hoy Así que nos vamos A preparar Nos tenemos que Hidratar bien Y seguir protegiéndonos Con protector solar Porque sigue la radiación En niveles peligrosos Para la piel Tú sabes que cuando Cuando llega marzo Como que uno Como que Cambia switch Por tradición Digamos O sea marzo ya Es como que ya Llegó marzo Vuelve toda la normalidad Y como que a poquito Debería ir bajando Las temperaturas Entonces yo el día Bueno me estaba vistiendo En la mañana Para venirme para acá En la mañana O sea más temprano Porque todavía Sube en la mañana Para venirme para acá Miré Estaba viendo Tele13 Y miré Me asomé para ver La mínima Y la máxima Ya Y la mínima Marcaba 14 grados Entonces ¿Por qué me lo miré? Porque dije Tendré que salir más abrigado Estamos en marzo En la mañana por lo menos A mí me pasó Y que yo estaba dormida Con la ventana bien abierta Y yo duermo cerquita Pero La ventana me llega a los pies Entonces yo lo que hice fue Saqué un pie por la ventana Para ver Para saber cómo Estaba pensando Cómo me he visto Y no sentí tan helado Mi pie Cuando lo saqué En el fondo Me pasó más o menos lo mismo El diagnóstico es Estamos igual Que como si estuviéramos A 15 de febrero Básicamente Como que no cambiamos O a 30 de enero La mínima fue como Entre 2 y 13 grados Dependiendo de la comuna Típico Se mantiene la temperatura Es más ¿Saben qué? Las noches Van a seguir calurosas Durante la primera semana ¿Toda esta semana? Durante toda esta semana O sea Anoche Que regresaron Bueno ya regresaron el sábado Pero ¿Se dieron cuenta Que anoche Todavía hacía calor? Sí Y el asunto es siguiente Michelle Vamos a esperar Que estos 33 grados Duren Vamos a tener Sobre 30 grados ¿Te acuerdas que ha sido El calco? 7 horas sobre 30 grados 8 horas sobre 30 grados ¿Esa variable Va a estar más o menos igual O sea corta? Ah ya Eso es súper importante Porque esas horas Que se extendían mucho Durante enero y febrero Con temperaturas de 6 o 7 horas Sobre los 30 Ya ahora comienzan A bajar un poquito Entonces vamos a tener Al menos Yo diría 5 horas Con temperaturas Sobre los 30 Igual es harto O sea pero No va a ser que A las 9, 10, 11 de la noche Estemos muertos de calor Como las otras semanas Pero si Por lo menos Vamos a estar con temperaturas A las 10 de la noche Si o si De 20 grados A las 10 de la noche Sí Harto Igual es harto Igual es harto Igual es harto Hay 20 afuera Pero dentro de las casas Hay más Yo me acuerdo Hace unos años Que los veranos Yo salía con chalequito Porque en los veranos Llegaba la temperatura Dura a las 10 de la noche 16, 17 grados Y ya yo Uno sentía como Sí El viento Un poquito más helado Ahora nunca más Ahora eso sí Eso tienes toda la razón Porque Yo me acuerdo que No sé Hace 10 años atrás Tienes razón En la noche Uno siempre ya sentía Como el airecito más fresco ¿Cómo estás doctor? Hola ¿Cómo estás doctor? ¿Cómo estás doctor? Qué gusto saludarlo Hola Qué calor en la noche En la noche No es cierto Que se siente el calor todavía Sí Sí Y en la tarde No refresca tanto Entonces eso puede afectar Para dormir un poquitito Vamos a seguir con problemas de sueño ¿Sabes qué? Por último en el verano Uno dice Ah el verano Bueno Todo el mundo trabaja en el verano igual Pero hay gente que está de vacaciones Que se arranca Que se dio todo el cuento Pero en marzo ya estamos todos aquí Claro Entonces Y además que ese cambio de switch Que habitualmente uno hace En marzo Va a ser medio frustrante Desde el punto de vista de las temperaturas Claro Pero efectivamente ¿Cómo abordamos este tema? Bueno Hay varias cosas que uno debe considerar ahora que estamos volviendo a la actividad y todavía seguimos con una ola de calor Detalles claves Ventilar un poquitito la pieza, el dormitorio cuando baja un poco la temperatura Siempre abrir una ventana, dos ventanas o una puerta y esa corriente de aire es muy importante Segunda cosa, no comer muy pesado en la noche Ah Hay que comer una hora antes, una, dos horas antes de acostarse y no muy pesado ¿Y por qué el... bueno, comer pesado no se recomienda nunca? Claro O sea, sobre todo de noche, digo, de noche De noche, de noche ¿Por qué se ríen? No, ya Comer pesado de noche no se recomienda nunca Digamos, ni aunque haga frío Pero cuando hace más calor ¿Qué se produce en el cuerpo? ¿Tengo más actividad? Efectivamente Se genera un metabolismo mayor para poder ingerir ese alimento Y eso dificulta dormir Además se agrega a la temperatura corporal la dificultad de tener el estómago lleno y que hace difícil conciliar el sueño Otro detalle clave Es importante que si se va a refrescar con una ducha fría o va a hacer ejercicio, no sea inmediatamente antes de acostarse Porque el ejercicio físico o la ducha fría genera una reacción de calor Claro Entonces uno lo hace antes O la ducha a temperatura ambiente Un año pasado que termino acostándome transpirado Eso Empiezo a transpirar Es peor al final Es peor al final Eso es importante Truco importante también El truco de la patita Que es El favorito Ese no falla El favorito no falla Es que no falla doctor Eso Muy bien Uno saca la ropa de cama y saca una patita para afuera Con un solo pie, una sola pierna Increíble Es como que el cuerpo se nivela Es impresionante Exactamente Eso es clave Otra cosa No guarde el ventilador todavía Puede usar el ventilador Eso es clave No necesariamente apuntando a la cama No que le esté dando porque Que mueva el aire Que mueva el aire Y por ejemplo pueden apuntarlo hacia la ventana Para que saque el aire caliente Eso es increíble como hace que la temperatura de la pieza pueda bajar un par de grados A lo menos Con harto aire moviéndose Michelle No vamos a poder guardar el ventilador hasta cuando Digamos Vamos Mira Lo que Pasa lo siguiente Esta semana Vamos a comenzar De más Y vamos a ir Bajando la temperatura Hacia el día viernes ¿Ya? Comenzamos con 33 grados hoy día lunes Y el viernes vamos a terminar con 28 ¡Ay que rico! Entonces uno es ya rico Sí Vamos a ir bien Llega el otoño Ya Podría uno dice ya Nos olvidamos de los 30 grados Pero No, 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 no Porque la próxima semana ¿Se acuerdan ustedes que cuando los antiguos febreros que eran más fresquitos y llegaba marzo ¿Y qué pasaba cuando llegaba marzo y uno volvía al colegio o volvía a estudiar? Hacía calor de nuevo Y típico ¿Cómo? O sea, febrero bajaba un pelito y después subía marzo Marzo subía un poquito la temperatura Bueno, en marzo la próxima semana vamos a volver a los 30 grados Entonces no hay que, mira, no hay que ni cambiar No hay que sacar la ropa de invierno todavía No hay que guardar toda la ropa de verano Hay que ir de a poquitito sacando algunos chalequitos Algunas cositas como más Como que nos vayan abrigando en la mañana Pero no esas cosas de abrigo muy pesadas No hay que guardar las chalas todavía No, no guardemos las Las sandalias no se guardan todavía Entonces hay que ir muy de a poquitito Muy de a poquitito ¿Y este panorama de verano, digamos, este mapa rojo acá? ¿Lo vamos a tener todo marzo? Yo me atrevería a decir que las tres primeras semanas de marzo Las vamos a tener presentes todavía Así que no guarden nada todavía que sea de verano No les digo que el traje baño, la zunga, eso Yo creo que ya, eso sí lo pueden guardar Pero lo demás, la ropa livianita de verano todavía la podemos mantener Ya, o sea, Semana Santa debería ser un quiebre que es justo a fin de mes Exactamente Semana Santa nos marca una diferencia de temperatura Recién, recién en Semana Santa Estoy preocupado porque los huellitos se me van a derretir Se me van a derretir Semana Santa siempre marca un quiebre, un antes y un después en cuanto a las temperaturas Siempre sí o sí, ahí nos marca ya la diferencia Y nos comienza a mostrar que ya se viene acercando el otoño Y en las mañanas, Michelle, porque el cambio de temperatura es lo que a uno también le afecta Que si nos resfriamos, las señoras en la calle cuando las encontramos Ya no sé cómo vestirme, me puse chaleco, dejé el chaleco en la casa también ¿Cómo van a estar esas mañanas? ¿Están más heladas las mañanas? Sí, las mañanas ya comienzan a ser más fresquitas Por eso que hay que comenzar a sacar como un chalequito liviano en la mañana Uno a lo mejor empezará a usar zapatillas ¿Pero deberíamos tener marzo, por ejemplo, la mínima siempre sobre 10? Hasta el momento, en Santiago, en Santiago, hasta el momento sí Porque ya en el sur comenzó el frío Sí o sí en la región de la Araucanía De hecho se han registrado temperaturas de 3, de 5 en la región de Aysén También en la región de los lagos, ya en el sur comenzó el frío No, claro Pero acá en la zona central, por lo menos en Santiago, tenemos todavía temperaturas sobre los 10 lagos Pero para el sur, dentro de los próximos 10 días, yo te veo un sistema frontal, te lo veo No, y es más, y tenemos dos Te lo veo, te lo veo al tiro Y tenemos dos Y tenemos dos, sí Pero no van a llegar acá No No van a llegar acá a la zona más central Pero de todas maneras, sí, ya comenzamos las mañanas más frescas, 12 grados Cosas que no habíamos tenido en el verano, no bajamos de los 14, 15 grados Ya sí vamos a comenzar a tener mañanas más frescas Y las noches todavía, por lo menos esta semana, no bajamos de los 20 grados a las 10 de la noche Ahora, Doc, no hay que confiarse, perdón No, o sea, que hay que lavarse el pelo en la noche mejor, porque yo hoy me vine con el pelo mojado Entonces, doctor, no va a ser recomendable ya hacer esa gracia Hay mucha gente que se resfría en este tiempo Que hay estos cambios de temperatura y se confían, no se abrigan Ahí está el problema Ha habido mucho aumento de enfermedades virales, ojo Mucho aumento de enfermedades virales y los cambios de temperatura no favorecen en nada Esta época debe ser bien complicada en general, la media estación Pero cuando uno viene del invierno hacia el calor, diría yo, no es tan complicado como venir del calor hacia el frío Porque uno tiene la costumbre de, yo por ejemplo, toda la mañana salgo así, tal cual Hay a 12, 13 grados, 14 grados, tal cual así Y con short, si usted lo va Pero claro, uno no se da dando cuenta cuando de repente las mínimas empiezan a descender O se prolongan las mínimas Por ejemplo, ya a las 3 de la mañana ya no tenía 20 grados o 19, sino que ya son 15 Entonces tiene más horas de exposición a noches más frías, de a poquito esto Entonces al final duermo menos tapado como estaba durmiendo en el verano Porque la máxima sigue siendo 30 grados y al final termino resfriado Exacto, y lo otro que ocurre es que, por ejemplo, al acostarse todavía la temperatura es confortable y un poco alta Y las personas dejan, por ejemplo, una ventana abierta Pero después, a medianoche, la temperatura desciende Y la temperatura confortable para dormir debería ser 19, 21 grados Pero puede descender más bajo que eso Michelle es la experta Y las personas se pueden resfriar si están un poco destapadas Entonces tener cuidado con este cambio de temperatura Aumentan mucho estos resfríos como de fin de verano en esta temporada Yo también, el verano que no llego a resfriar Te salvaste Hace dos años que todos los marzos llego resfriado Y con la quinta que había harta exposición ahí Bueno, eso le pasó a la PRI O sea, el año pasado le pasó al revés Ah, claro Claro, está al revés, sí Sí, exactamente Yo llegué enfermo el año pasado Y lo del cabello, eso es mejor lavárselo en la noche y tenerlo bien seco al salir Y es verdad que hay que dormirse sí o sí O despertarse más temprano y secárselo, panita No, me da proje Es muy temprano, viste el pelo largo que tiene la niña Oye No, me da proje